Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el nombre del dispositivo en Oppo A60. Lo primero que hacemos es abrir ajustes, luego tendremos que bajar y lo hacemos hasta que veamos aquí la última, hoy no la última, sino aquí la información del dispositivo. Bueno y tras eso aquí buscamos nombre del dispositivo y si ya tenemos abierta aquí esta parte, podemos editar el nombre como queramos, podemos establecer al máximo 32 símbolos y luego confirmamos con guardar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!